Y ahora sí, más imágenes del nocturno de básquet allí en regatas. Y bueno, en este caso el partido de los rellenitos contra Carosio. Pero antes se había disputado la banda 23 contra regatas 34. Este fue el resultado de este partido que también se llevaba la banda con Giacobone, Gastón, Tejo, Coria, Urriotti, Beiti y Giribaldi. Los de regatas con Medley, Marino Burlone, Pablo Burlone, Rodrigo, Angulo Andrés y Bruno Ricao. Este encuentro que se disputaba a segundo término, pero ya estamos con las imágenes del tercero y ya con la noche en regatas. En la noche, una noche espectacular, la del día sábado. Y aquí Carosio con Gustavo Varas, Diego Chapa, René Telechea, Jerónimo Murias, Matías Estivacati y Maxi Coria. Los rellenitos, no sé por qué le decían esto, los rellenitos a este equipo. Esto era el caballo del comisario, ahora les cuento. Francisco Mix, Roberto Sanabria, porque dije el caballo del comisario, Federico Mengotti, Matías Fernández y Jorge Zonoa, los integrantes del equipo de los rellenitos, que le pusieron muy bien el nombre. Digo, el caballo del comisario, porque yo lo vi, a mí no me van a decir que no, yo lo vi a Sanabria sacar plata de la cartera y pagarle a los árbitros. Ah, sin ninguna vergüenza, y delante de todo el mundo. Pero esto no le sirvió de mucho, porque cayeron ante los de Carosio por 41 a 36. Y jugadas realmente muy, pero muy lindas. El Colo Fernández, que vimos en la cancha nuevamente. Bueno, verlo a Roberto Sanabria con sus ganas, con su humor también dentro de la cancha, fue algo maravilloso. Bueno, ahí está el reloj gigante, que va indicando lo que es la culminación del partido. Les dije, son cuatro tiempos, verá que triples, vamos, no te olvidaste, Colo. Ahí está, sin tocar el aro adentro, como en las mejores épocas. Les decía, por allí cuatro tiempos de ocho minutos con el reloj corrido, respetando los 30 de posesión. Y los últimos dos minutos del cuarto, del último cuarto o del cuarto tiempo, como ustedes prefieran, con el reloj a reglamento que se detiene como corresponde. Aquí está otro que tira, a ver qué pasa. Muy bueno esto de este muchacho que desde Buenos Aires también se acercó uno de los amigos de Roberto, a ver qué pasa. Probamos otra vez, no, no se puede, no hay, la pasamos. A ver, ahí está, te salió una vez y no, la segunda no, ¿qué querés vos también? ¿Querés que te salgan todas? Ahí estamos, sí. Bueno, y que perdían el primer partido y quedaban con muy pocas posibilidades, vuelvo a decir, el equipo de Sanabria. Sabemos que existieron algunas amenazas de por medio, también algunos chicos a los que le dijeron, a ver qué pasa con vos, Sanabria. No pasa nada, ¿qué pasa, gordo? Dicen que por allí algunos se han sentido amenazados de que no los van a poner más en el equipo si le ganaban a este equipo. Bueno, se quedan algunos afuera porque finalmente los rellenitos con muy buen humor y con muchas ganas perdieron por 41 a 36 y este así se iba el tercer partido de la noche del sábado. Venían los concursos, los juegos con las chicas, con las mujeres que tiraban al aro, venía lo que era también algún sorteo de ropa y de otras cosas entre todos los presentes. Y bueno, así se iba diluyendo la noche del sábado, pero todavía faltan algunos partidos. Y bueno, así se iba diluyendo la noche del sábado, pero todavía faltan algunos partidos.